¡Hey! Cracks, ¿cómo están? Espero anden de lujo, espero vengan de echar la reta o estén por irse a echar la reta después de ver este tutorial, por supuesto. Como podrán ver, el día de hoy traigo puesta un jersey bastante hermoso y ustedes ya habrán visto en el título porque el día de hoy vamos a aprender no solo una, sino dos cosas, dos trucos del mismísimo Dele Alli. Uno de ellos es el famosísimo festejo que lo caracteriza. Quiero que me dejen en los comentarios quién de ustedes ya domina este poderoso festejo único e inigualable, porque estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha querido intentar y no le sale. Pues no se preocupen, aquí está su servilleta. Aquí en el canal de Los Titán les enseñamos todo lo relacionado al fútbol, todo lo chido del fútbol. Así que vamos a aprender este pequeño festejo. Fíjense amigos, para empezar deben de tener su mano así. Creo que es lo más fácil tener así su mano, los tres dedos arriba, hacer el circulito. Pero para que nos salga este festejo, por así decirlo, este trucazo, simplemente lo único que tienen que hacer es tener así su mano, como podrán ver, y van a bajar sus dedos. Estos tres, los que tienen estirados, los bajan sin flexionar, no así. Bien estirados, los bajan y este lo intentan de subir. Este circulito, digamos que este se va para arriba y estos se van para abajo. O algo así, tiene que quedar. Se ve un poco raro, se ve un poco extraño, pero vean, ya más o menos ahí tiene la forma, como podrán ver. Algo así. Entonces así lo enseñamos y a la hora de ponerlo subimos círculo, bajamos dedos y simplemente giramos la mano. Y hacemos el festejo. Para que ustedes se vean como todos unos cracks a la hora de estar festejando con este truco o querer presumírselo a sus demás amigos y que obviamente no van a poder hacerlo, tienen que enseñarlo así, recuerden, se enseña así. Y cuando tú vayas a girar la mano para hacer este movimiento, es cuando aquí haces el cambio, cuando vas girando haces el cambio y listo, ya te va a quedar. Entonces esta es la posición y como vas bajando, como vas bajando, lo regresas a la normalidad. Y bueno, demuéstrame con tu poderoso like si es que te salió este increíble festejo, este truco de Dele Alli. Y sin más por agregar, empecemos con el tutorial. Para comenzar con esta épica levantada de Dele Alli, simplemente vamos a comenzar realizando el clásico movimiento con la que todo mundo levanta el balón, la que muchos ya conocemos, que es jalar el pie con nuestra pierna dominante y con el no dominante que se va a encontrar justamente en el piso. Vamos a intentar levantarla justamente con la punta, algo así. Pero aquí lo que hace este crack es como mezclar esta clásica levantada que todos conocemos, junto con un truco de freestyle, un truco de magia que hace Ronaldinho, que es algo así como este. Como pudieron ver, lo que hace este crack es fusionar estos dos trucos. Y principalmente lo que le da como que un poquito más de flow o diferencia a cualquier otra levantada, es meterle el truco de Ronaldinho que vimos hace un momento. Si este truco aún no lo dominas, puedes practicarlo de la siguiente manera. Dejamos botando el balón en el piso, pero dándole un efecto como que hacia nosotros y recibimos haciendo este movimiento. Yo te recomiendo que practiques bien los dos trucos por separado para que después los puedas unir y se vea una levantada bastante perrona. Ahora, si tu nivel es bastante alto y crees que esta combinación se te hace fácil para ti, o la aprendiste demasiado rápido y quieres agregarle algo más, puedes hacerlo metiéndole diferentes variaciones de trucos, agregándole cosas más locochonas, algo como esto. ¡Suscríbete al canal! Así que ya no hay más excusa para que anden comentando ahí de que ¡Hey, Capi! Pusiste un truco bien fácil, que hasta mi abuelita lo hace, que no sé qué, bla, bla, bla. Quiero que nos sigan en nuestras redes y nos manden su video a ver si es cierto que muy jefazos, que tienen mucho nivel y que estas jugadas son fáciles para ustedes. Manden su video, etiquétenos para nosotros saber si ustedes hicieron este truco, si de verdad tienen tanto nivel como dicen. Y así que espero, lo practiquen. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, yo soy Capi, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo tutorial.